Las mujeres y feministas estamos de luto nacional por todas las niñas y mujeres asesinadas, por la misoginia y el desprecio a nuestras vidas, por la impunidad otorgada al agresor y por la omisión del Estado, claramente patriarcal, que ha claudicado a su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a más de la mitad de la población. ¡Viva nos queremos! ¡Ni una asesinada más! Que se insiste, primero, que se acabe la impunidad. El 98% de los delitos contra las mujeres tienen impunidad. Segundo, que se den recursos para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Estamos hablando de 23.000 mujeres y niñas desaparecidas. Que exista un programa nacional y que se declara la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional. Por las mujeres y niñas acosadas y hostigadas. Por las mujeres y niñas que a diario son asesinadas. Esta es la palabra de las mujeres y el poder de todas. Feminismo, líbranos. Feminismo, líbranos. De agresores. De agresores. De deudores. De deudores. Y violentadores. Y violentadores. En nombre de... En nombre de... Nuestros derechos humanos consagrados. Nuestros derechos humanos consagrados. Por las niñas y mujeres desaparecidas. Por las niñas y mujeres desaparecidas. Por las mujeres y niñas agredidas. Por las mujeres y niñas agredidas.